Amor, amor de mi alma, corazón solitario quédate Y el dolor será pasado, si el amor es la cura Puedo darte el remedio corazón solitario quédate Volver a todos los sueños Que un día quisiste olvidar Y será Tanto más bueno de lo que imaginabas Amor, amor de mi alma Corazón florecido, amame Con el fulgor de tus besos Que la vida contigo Yo la quiero entera Corazón florecido, amame Cuénto más bueno de lo que imaginabas Gracias.